Hola, vamos a hacer hoy bocetos en óleo, he acomodado los pigmentos de la siguiente manera, aquí tengo los acromáticos, después los colores carnes, los rojos, los azules y la familia de los amarillos, yo les recomiendo que cada quien organice sus óleos de alguna manera, la que sea, pero que estén organizados, esta es la manera que yo utilizo, no la recomiendo de una manera con predilección, si no es simplemente la que yo utilizo, cualquier manera, cualquier forma de acomodarlos es bueno, siempre que estén ordenados, bueno comenzamos nuestro primer trazo, haciendo las divisiones mayor y menor, mitad, esta la dividimos en 4 y esta la dividimos en dos partes, lo que hemos visto en dibujo, ahora voy a hacer esta imagen, cabeza, en el primer cuarto que obtuve, cuello, trapecio y línea de clavículas, línea media, desde la hendidura supraesternal, hasta los genitales, torso, aquí les recomiendo que tenga mucho agua ras, su pincel para que el trazo sea fácil y rápido, estoy utilizando papel kraft, es un buen papel para hacer, para bocetar con óleo, ya tengo la primera estructura, ahora veo una línea, la imagino una línea, de aquí hasta abajo, desde la hendidura supraesternal, hasta abajo y observo que el pie, este pie quedaría en esa línea, mientras que la punta del otro pie, quedaría aproximadamente sobre la línea de equilibrio. Estructura en S, se encuentra en 3 cuartos, dos, primero resuelvo la pierna que está completa, es esta, estructura en S, 12, después observo la línea en donde quedaría aproximadamente la otra línea de tierra, si tenemos dos líneas de tierra, y puedo aquí resolver el pie ya, de una vez, relación de una articulación con la otra, quizá bajarlo un poco más, se me hace excesivo, lo que lo subí, ahí hago un arrepentimiento, de una vez. elipse para el músculo deltoides, ubico aproximadamente donde se encuentra la mano, no la resuelvo, simplemente pongo la masa de la mano, y el brazo. la otra mano, observo el espacio negativo, tiene mucha perspectiva, el dibujo, la imagen, entonces... tengo que cuidar eso, observar mucho los espacios negativos, es igual cuando estábamos haciendo escorzos, entonces, no procedo de la misma manera, observando mucho los espacios negativos, porque pueden ser muy engañosas las proporciones. voy a estructurar un poco el rostro, menor y mayor, menor y mayor, menor y mayor. tres veces, aquí, nariz, ojos, y boca, en este caso la barba, la oreja, allí lo tengo. voy a hacer un mapeo rápido. sin embargo, aunque sea un poquito rápido, el mapeo debo de tener mucho cuidado de lo que estoy trazando, debe de estar con la mayor precisión posible, el que sea rápido no quiere decir poco preciso, no quiere decir sobrio en detalles, pero estoy muy atento, para que sea lo más cercano a lo que tengo en la imagen. aquí, el volumen en el vientre, puedo empezar aquí a hacer unos cambios, unos cambios importantes, no tiene unas músculas, unas piernas musculosas. esos cambios los voy cuidando. un mapeo. 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 En sombra, yo voy a utilizar esta combinación, siena, neutralizo el siena con un poco de verde, naranja y carne para aclarar. Entonces la combinación es siena, verde, naranja y carne, y este color va a ser mi color en sombra, puede ser otro, no es el que yo voy a utilizar, pero obviamente puede ser cualquier otro color y empiezo ahora. A rellenar lo que es sombra. Lo voy a meter de una manera muy geométrica. El pincel es muy grueso, no estoy haciendo procesos finos todavía, estoy en una etapa burda. Música 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 Vamos a hacer pinturas exactamente, vamos a hacer bocetos, con color, son estudios. Música Y aquí algo muy importante es hacer cortes Música Música De luz y sombra, cortes muy precisos, cortes Música Muy estructurados, muy geométricos, no, sin transiciones, entonces eso va a ser importante, no. Algunas sombras las puedo evitar, si no me agradan mucho, entonces por ejemplo estas sombras proyectadas las voy a eliminar. Música 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 Siena, carne, naranja y verde, esos serían los colores que estoy utilizando. Música Empieza a verse una figura, más o menos estructurada, Música 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 Aquí empiezo para ver el detalle del cabello. Aquí empiezo para ver el cabello. Ahora voy a hacer el color en luz, el color en luz es muy sencillo, es color carne, nápoles y blanco, carne, nápoles y blanco. Obviamente no necesariamente tienen que ser estos, yo les doy una fórmula, una de tantas que hay, pero funciona muy bien. Cuando estamos improvisando, yo les recomiendo ya llegar a la improvisación con ciertas fórmulas, es decir, no parto de cero, sino llego yo con ciertas fórmulas, entonces les recomiendo hacer estudios de los grandes maestros, pero no llegar de ceros. Igual cuando empezamos a trabajar, no lleguen simplemente esperando a ver que algo salga, si no es para eso estudia uno, para eso se prepara. Y quitas una gran carga psicológica, te quitas una gran carga psicológica. Cuando llegas de ceros no traes mucha presión, la presión de la proporción, la presión del color, la presión de la anatomía, la presión del volumen. Entonces, es demasiado la carga y nos genera una sensación de nerviosismo. En cambio, si nosotros llegamos con un método, si llegamos no de cero, sino llego con algunos conocimientos mínimos, con una idea mínima de lo que quiero hacer, es más fácil. Como estos estudios no son ciertamente improvisaciones, pero improvisaciones controladas. O sea, quiero decir, no tengo un trazo previo en mi dibujo, entonces voy, como ustedes ven, voy trabajando de ceros prácticamente, pero sí en la cabeza ya traigo ciertas fórmulas. Y eso me reduce la presión. En una ocasión nos pusieron a los maestros, a los maestros, a los maestros, a los maestros, a una demostración de habilidades. Entonces, podíamos hacer cualquier cosa, era libre. Yo llevé algunos modelos impresos, pero ya llegué con la conciencia de lo que quería hacer. Esto se los recomiendo siempre, ¿no? Entre las cosas que debemos guardar en la memoria, aparte de tener algún banco de imágenes mental, necesitamos también una cantidad de fórmulas. Un museo en la memoria. Un museo en la memoria. Un museo en la memoria. Un museo y un museo. 2. 2. 2. bueno, tengo la separación en luz y sombra ahora voy a hacer una transición en gris la fórmula es muy sencilla es carne, cobalto y blanco es la más sencilla de las fórmulas y encima de la luz y la sombra empiezo a hacer las transiciones así quedó muy oscuro un poco más de blanco y empezamos debe servir para unirme los dos tonos voy a hacer las transiciones a procesos más burdos a procesos más finos poco a poco entonces como ven mi pincel todavía es muy grueso demasiado grueso estoy en las generalidades todavía y después viene el trabajo un poco más fino voy a hacer las transiciones Amén. Ven ustedes que ese mismo gris me sirve para aclarar el color en sombra, donde necesito aclararlo. Por ejemplo, aquí en esta parte, en la parte de atrás de los músculos gemelos, aclaro. Voy a cambiar un pincel más fino, un poco más fino, voy a seguir aclarando. Por ejemplo, aquí tengo una luz del antebrazo, aclaro la separación del pectoral con la mano. Aquí tengo una contraluz. Gracias. 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 y estas partes del pie aclaro también el tono vamos a empezar a meter algunos tonos en la luz para terminar modelando en este caso estoy metiendo vermellón con siena estoy en la etapa más fina de la pintura lo que he cambiado por un pincel ahora muy delgado vermellón, siena y un poco de carne aquí estas tengo algunas sombras abajo del brazo y 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 Aquí vean, puedo meter funciones. Pueden quedar encima del gris y funcionan muy bien. No alcanzan a cubrir el gris completamente. Lo difumino y parte también del secreto del proceso. Ahora vamos a empezar a meter los más oscuros y los más claros. Por ejemplo, aquí tengo un claro que me había comido. Este lo rescato. Creo que en otras partes me faltan grises. Aquí, por ejemplo. El trabajo se va haciendo poco a poco. No son procesos demasiado laboriosos, pero sí se llevan un poquito de tiempo. Voy a empezar a meter entonces, les decía, los oscuros. Los más oscuros, ¿sí? Es casi puro sombra. Un poquitito de siena, pero muy poco. Entonces, por ejemplo, aquí el pelo púbico. Van saliendo detalles. Conforme voy trabajando, voy viendo más detalles, más detalles. Eso se trata de ir con una vista cada vez más abelítica. Y en esta parte. En esta parte del brazo también. Y en esta parte del brazo también. Y en esta parte del brazo también. Y en esta parte del brazo también. Gracias. Debemos evitar que haya una monotonía cromática, por tanto, vamos enriqueciendo con distintos valores tonales y distintos notices. Lo más importante es el valor tonal, desde luego, entonces los oscuros, los claros, los medios tienen que estar muy bien puestos y eso solamente lo conseguimos revisando una y otra vez, haciendo ajustes, haciendo arrepentimientos. Bueno voy ahora con los colores claros, voy a utilizar básicamente el Siena solamente, perdón, el Napoles, voy a utilizar el Napoles, con un poco de blanco, para la luz más clara. Los pongo también con el pincel delgado. Aquí en esta parte, ¿no? Tiene mucha importancia porque es donde se encuentran los músculos cerratos. Entonces, si conseguimos crear el efecto de los músculos cerratos, nos va a salir muy en verosímil. Por ejemplo, es muy fuerte. Tengo que calibrar, bajarle un poco la intensidad. Se la puedo bajar con carne, encimándole un poquito de carne. Voy a bajar la fuerza del valor tonal que tenía. A estos también, ¿no? Puse unas luces y luego se las fundo un poco. Es poner material y quitar, ¿sí? Pongo y quito. Voy de poco a poco. En las primeras etapas, es más rápida, me tomo mi tiempo. Estoy del detalle fino aquí en la pierna. Voy de poco a poco. Hay algunos detalles que me hacen falta todavía por ejemplo aquí tengo un gris otros tengo que reforzarlos en el oscuro otros suavizarlos como por ejemplo este pectoral llama demasiado la atención tengo que suavizarlo, lo puedo suavizar con carne con carne con carne ahora voy a los últimos detalles el bat por ejemplo con carne y finalmente voy a hacer a recortar el contorno voy a meter un fondo en gris voy a preparar en este caso voy a utilizar un gris muy claro sería carne tengo el turquesa, carne y un poco de blanco hago este color gris un gris frío lo voy a calibrar, todavía no me gusta lo voy a calibrar, le voy a echar un poco de cobalto que es más oscuro a ver este ok le gustó más mucho más voy a tengo un contorno muy sucio voy a dejarlo mucho más limpio empiezo a a recortar con mayor precisión chagueando la línea desde luego por ejemplo en el abdomen los hago con cierta tranquilidad porque si son detalles importantes entonces es fácil fallar me deben de servir para darle una mayor precisión me Aquí este pie que tiene tantos actores, en el tráceo entonces corrijo. Ahora con esto procedo de manera opuesta, como comencé en la figura, es decir, aquí comienzo con el detalle fino y después vendrá el detalle bordo, no con la pintura lo hice al revés. No, 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 no. Siguen saliendo detalles, ¿no? Pues es que no había partido al inicio. Ahora ya voy a empezar a resolver aquí con una pincelada más gruesa, menos precisa. No, 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 no. No, 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 no. Esto de una manera rápida. Aquí conviene que aunque trabajamos en zonas con mayor cuidado, otras con menos, el resultado final debe ser de espontaneidad. Entonces, al poner este color gris lo pongo de una manera muy rápida. Ya que hacemos todos los viento, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Amén. Amén.